El efecto sobre Piscis es dual pero muy interesante porque tiene dos épocas del año, si Ophiuco sucede la última semana de Scorpio y la primera de Sagitario pero también en los 180 días opuestos, es decir cuando termina Tauro y comienza Géminis y los dos le afectan a Piscis el sector del futuro si vas a planear tu futuro Piscis que sea o cuando el signo de Scorpio termina, tu buscas el calendario o cuando comienza en Sagitario pero también tienes una segunda oportunidad en el año cuando Tauro está terminando y comienza Géminis ¿Para quiénes es más favorable? Para los que tengan esos ascendentes así que si ustedes saben su ascendente, queridos Piscis y son ascendente Scorpio, Sagitario, Tauro o Géminis pues muchísimo mejor mientras tanto, la serpiente que planifica el futuro que es casi un dragón fíjense que es una mezcla entre serpiente y dragón que por cierto, en el horóscopo chino son los dos signos de más prosperidad querido Piscis ¡Gracias! ¡Gracias!